Agentes de la Comisaría 42 fueron capacitados por medio de pastores de una iglesia del municipio de San Marcos. Esta actividad tiene como fin inculcarle valores religiosos a los uniformados. Pero ellos nos dan la oportunidad de poder hablarles a los agentes, a los policías, para que ellos también tengan en su corazón alguna posibilidad de conocer a Dios y de poder servirle de alguna manera. De ser policía y en el quehacer diario, aún en el peligro de tener este tipo de trabajo, pues ellos están dependiendo directamente de Dios en una manera plena. Esto se realiza mes con mes a los agentes que regresan de su descanso y, según Enrique Tull, estas capacitaciones han sido de gran ayuda para los agentes del municipio de San Marcos. El principal objetivo es impulsarles valores cristianos. Muchas veces nos olvidamos de Dios y sin saber que sin Dios no podemos hacer nada. Él es el único que nos ayuda y nos guarda en todo momento. En los tiempos en que estamos viviendo tan peligrosos y tan difíciles, creemos que solo Dios es la solución en nuestra vida. Y así mismo concientizar a los compañeros para que cada uno procure tener el temor de Dios en su corazón para poder actuar bien con el ciudadano en la calle. Y gracias a Dios que nos da ese privilegio y a los jefes, jefes de comisaría, que en todo momento nos ha apoyado para tener esta clase de actividades. Pero cuando tenemos el temor de Dios y dejamos que Dios entre en nuestro corazón, nos cambia, cambia nuestra actitud, cambia nuestra forma de ser y nuestra manera de comportarnos con las personas en la calle. Y es la única manera que el hombre puede cambiar y reconocer que sin Dios no somos nada. Con imágenes de Vilmer Fuentes, reporta para 4 News, Manuel Orozco.